Gracias chicos, por supuesto, iniciamos con la información del pronóstico del tiempo. Para mí, un placer estarlos acompañando el día de hoy. Iniciamos, pasamos a ver la imagen del satélite, nada relevante. Vemos que la nubosidad, por supuesto, se encuentra completamente despejado a nivel del país. Esto se ve en cuanto a las precipitaciones, las cuales solamente se presentan en algunos puntos de la República Mexicana. Pero mejor vamos a pasar con la información a detalle que va a pasar el día de hoy, sábado, para la ciudad. En realidad, amanecemos con 11 grados y estamos esperando una máxima de 28. Mucho ojo, hay que tener muy bien guardados nuestros planes, ya que se presenta parcialmente soleado. Y con un 40% de probabilidad de chubascos ocasionales, esto es decir, solamente en algunos puntos de la ciudad, para que lo tenga muy bien en cuenta. Por la noche esperamos medio nublado, con 18 grados baja la temperatura, solo un poco. Pero hay un 20% de igual manera de probabilidad de lluvias. Así que los amantes de la lluvia en algunos puntos de la ciudad se va a estar presentando, para que lo tenga muy bien en cuenta, el resto de los días. Mañana domingo, día familiar, una máxima de 26, una mínima de 11. Pero eso sí, continúan estos pronósticos de algunas lluvias ocasionales en los puntos, 60%. Esto continúa para el resto de la semana. Lunes y martes mínima de 10, máxima de 25, entre el 40% y el 50% de lluvias, como lo estamos viendo. En algunos puntos, como los martes, el martes va a presentarse tormenta eléctrica, para que lo tenga muy bien en esos planes, y sobre todo para iniciar muy bien la semana. Hoy sábado, vemos máximas de 26, como en Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, y sobre todo en Nesa Texcoco, son máximas de 27. Ya sabemos que para Ecatepec sube un grado solamente, la máxima es de 28, y en Chalco son 25 grados, como se va a estar presentando. Pasamos a ver otros puntos, por supuesto, como Guadalajara, la Perla Tapatía va a disfrutar del calor, con 32 grados como máximas, parcialmente soleado. Y estos valores continúan para el resto de los días, domingo, lunes y martes, con las mínimas entre los 10 y 11, y las máximas de 30 grados y máximas de 31, como lo vemos en la imagen. En Monterrey, la ciudad de las montañas, mucho calor persiste, con máxima de 34, parcialmente soleado, y algunos chubascos solamente para la tarde, también para que en Monterrey estén muy bien preparados. Para el domingo, 37 grados, es decir, sube abruptamente la temperatura, como lo vemos, y solo un 10% de probabilidad de lluvia, chubascos aislados. El lunes, viento fuerte, 60% de probabilidad de lluvia, y baja la temperatura con 22 grados en este punto. Para Querétaro, máxima de 30, Morelia 28, Puebla 26 grados, mientras Cuernavaca presenta 34 grados como máxima para este día. Por supuesto que para Puebla, hay un poco más cálido, es decir, un poco más agradable el clima, con 26 grados como máxima. Nublado, chubascos también ocasionales, ya le mencionaba, estas precipitaciones están en algunos puntos del país, solamente las estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Para, por supuesto, ahora estamos actualmente en la luna llena y esperamos la luna menguante el martes 14 de marzo a las 20 con 8 horas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente sábado.